¿Cómo les va? Buen comienzo de semana. ¿Cómo los trata este frío que está invadiendo a gran parte de la Argentina? Y durante el martes 13 va a seguir avanzando esta masa de aire polar en todo nuestro país, llegando incluso al norte argentino. Algunas provincias se preparan para un amanecer y un anochecer del martes heladísimo con temperaturas bajo cero. Pero arrancamos por el noreste y litoral con aumento de la nubosidad, ambiente húmedo, marcado descenso de las temperaturas, viento que va a soplar del sector sudeste, el abrigo durante todo el día me parece y en la provincia de Misiones puede haber algo de inestabilidad con mejoramientos temporarios. En la franja central, atención, el día martes puede llegar a ser uno de los días más fríos de esta semana con mínimas bajo cero. En el caso de Santa Fe, de Entre Ríos, algunos sectores de la provincia de La Pampa y de Córdoba. Con cielo despejado, por ende, un amanecer y un anochecer heladísimo con baja sensación térmica durante todo el día, pese a que el viento los va a estar acompañando del sector nordeste rotando hacia el este. No va a existir el milagro del marcado ascenso de la temperatura para nada. Vamos a tener poco cambio en las máximas que pueden llegar como mucho entre los 12, 14 y hasta los 15 grados. Durante la madrugada y la media mañana en estas cinco provincias no se descarta el riesgo de heladas, así que a tener mucho cuidado con las plantitas que tenemos en el exterior de nuestros hogares. De momento, lluvias que quedan al margen, al igual que en las provincias cuyanas, donde el viento va a estar soplando del sector nordeste, pero el ambiente va a estar muy, muy frío durante gran parte del día, pero principalmente para aquellos que arrancan bien temprano. A no escatimar el abrigo para los trabajadores y para los chicos que van al cole, la campera súper abrigada, el gorrito de lana, los guantes y la bufanda con mínimas de dos grados bajo cero, hasta un grado en el caso de la provincia de Mendoza, con máximas que no estarían superando la barrera de los 14 grados. Nubosidad variable para el noroeste argentino, se activa el viento sonda con fuertes ráfagas, hay alerta amarilla por ese fenómeno, puntualmente para la zona de cordillera de Jujuy y de Salta. Y atención porque en la zona de cordillera, no solamente de estas dos provincias, sino también de La Rioja y parte de Catamarca, no se descarta el aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones en forma lluvia y nevada. El ambiente helado también se va a sentir en el resto de estas provincias, con mínimas de entre 3 a 5 grados y máximas que no estarían superando los 15 grados. Al solcito va a estar un tanto agradable, pero sí o sí con el abrigo. Y si hablamos de frío, los llevo directamente a la Patagonia, donde el segundo día de la semana les espera, ya prácticamente así a la tarde o noche, el ingreso de un nuevo frente frío, con viento del sector oeste y la probabilidad de nevadas en la zona de cordillera y precordillera, al igual que en la provincia de Tierra del Fuego, con precipitaciones y mejoramientos temporarios, heladísimo el norte patagónico con mínimas de entre 2 grados bajo cero y 2 grados, máximas de 14 grados, con cielo despejado a parcialmente nublado y de punta a punta la probabilidad de heladas matutinas. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer abrigarse y nos vemos en la próxima.